Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Hemos repetido en el Salmo, hemos cantado. Son aquellas palabras con las que el apóstol San Pedro le respondió a Jesús cuando Jesús les dijo, ¿también vosotros queréis marcharos? ¿A dónde, quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, nosotros sabemos y creemos que tú eres el Santo de Dios. El tiempo de cuaresma, queridos hermanos, nos invita a la escucha de la Palabra de Dios, a una escucha más abundante, más intensa, haciendo silencio en nuestro corazón, en el cual bullen tantas veces preocupaciones, intereses, deseos desordenados. Acudamos a la Palabra de Dios y ésta nos irá marcando la pauta de nuestra vida. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Por eso, en la Eucaristía, cada domingo, la primera parte es la liturgia de la Palabra. Es proclamada, es escuchada, es rumiada en nuestro corazón. Y de esta manera salimos alimentados de la Eucaristía con la Palabra de Dios, que después se hace carne, Eucaristía, presencia sobre el altar. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Concretamente en este domingo, nos aparece en la primera lectura y en la tercera, o el Evangelio, el celo de Dios, Dios siente celo por sus hijos, que somos nosotros. Celo es un deseo ardiente, apasionado, capaz de vencer todos los obstáculos que encuentra por el camino. Dios es un Dios celoso, nos ha dicho la primera lectura. Y por eso Dios quiere que caminemos, que andemos y que recorramos el camino de sus mandamientos. Ahí están los diez mandamientos como palabras fundamentales dadas por Dios a Moisés en el Sinaí. Para toda la humanidad y para toda la historia. Mandamientos que tienen como fundamento que Dios se acerca hasta nosotros en su amor y en su misericordia para hacernos partícipes de su vida. Los mandamientos son como caudales que brotan de ese manantial de la vida de Dios. No son preceptos negativos, externos, sino impulsos vitales de esa vida que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amarás. Este es el mandamiento de Dios. Dios nos manda amar. Amar a Dios y amar al prójimo en sus distintas ramificaciones. Y Dios siente celos, no vaya a ser que, conoce Dios muy bien el corazón humano, nos vayamos tras los ídolos. Cada uno se fabrica los suyos. Y en todas las épocas de la historia está el ídolo del placer. Pasémoslo bien. O el ídolo del poder, cuanto más dominio. O el ídolo del tener, del dinero, del prestigio. Hay tantos ídolos que luego revisten formas concretas en nuestra vida. Y Dios siente celo por su pueblo. Y la cuaresma nos recuerda, sois de Dios. Vivid según los mandamientos de Dios. Revisad vuestra vida de acuerdo con este decálogo, que es un decálogo de vida y de vida eterna. Dios no ha inventado la vida ni nos ha dado sus mandamientos para hacérnosla amarga o difícil. Sino que Dios ha inventado la vida y nos ha hecho partícipes de su mismísima vida y nos marca las pautas de este camino que son sus mandamientos. Por eso, Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. Y ese celo que siente Dios es el mismo que siente Jesús. Jesús, cuando entra en el templo y ve que aquella casa de Dios se ha convertido en un mercado donde los cambistas, los negociantes, allí había de todo menos oración. Y Jesús sacó un látigo. No hay escena más fuerte, incluso violenta, de Jesús y de su celo en la santa ira en la que quiere purgar y purificar todo lo que nos aparte de Dios, todo lo que nos haga esclavos, todo aquello que impurifica nuestro corazón. Porque Él hablaba del templo de su cuerpo. Y desde su cuerpo glorioso, nosotros, piedras vivas, formamos parte de ese templo. Y nos dirá después la carta de San Pedro y ese templo, sois vosotros. Dejemos que Jesucristo entre en nuestro corazón y purifique todo aquello que desdice de nuestro ser hijos de Dios. El celo de tu casa me devora. Son palabras del Antiguo Testamento, pero que son aplicadas por el propio Evangelio al mismo Jesús. Jesús nos mira con amor, nos mira con misericordia, nos ofrece su perdón, pero su fuerza y su poder son mayores que todos los obstáculos que todavía anidan en nuestro corazón y en nuestra alma. Somos pecadores. Hemos de reconocerlo. En la oración colecta hemos dicho, Señor, a los que reconocemos nuestra debilidad, nuestra impotencia, concédenos tu misericordia por medio de la oración, del ayuno y de la limosna. Es el trípode que Jesús mismo nos marcó como pauta para la cuaresma el miércoles de ceniza. Y abramos nuestro corazón para la Pascua. El Evangelio nos ha hablado, se acercaba la Pascua y Jesús en aquellos días fue a Jerusalén. Vayamos con Él. ¿A qué va Jesús a Jerusalén? A sufrir la pasión y la muerte de cruz. Vayamos y muramos con Él, dirá el apóstol Tomás. Cuando la cosa se ponía fea porque buscaban a Jesús para matarlo y probablemente con Él a todos los que estaban junto a Él por sediciosos y por revoltosos aunque no lo fueran. Vayamos con Jesucristo a Jerusalén. Allí Él padecerá la muerte y la muerte de cruz de la que nos habla la segunda lectura. La cruz de Cristo. Bendita cruz de Cristo. Bendito Cristo crucificado. Nuestra mente choca continuamente con este misterio de la cruz. Pero Señor, ¿por qué te has decidido a salvar al mundo por el cauce de la cruz? por la muerte y todo lo que le precede, por la contradicción, por las humillaciones. ¿Por qué este camino? Los judíos buscan signos, los griegos buscan sabiduría, es decir, unos buscan milagritos, otros buscan grandes explicaciones. Y el apóstol San Pablo resumiendo el cristianismo nos dice nosotros predicamos a Cristo crucificado es escándalo para unos los que buscan milagritos. Es una necedad para los que buscan explicaciones. Pero los llamados nosotros hemos sido llamados no por nuestros méritos sino porque el Señor nos ha llamado a la salvación para los llamados es sabiduría de Dios. ¿Qué sabio es Dios? que no solo nos lo ha dicho con palabras nos lo ha dicho con su Hijo que va por delante de nosotros y que ha vencido la muerte resucitando. Jesucristo no se ha quedado muerto en la cruz ni en el sepulcro ha vencido la muerte y nos ha dado nueva vida. por eso también mirando a Cristo crucificado podemos repetir Señor tú tienes palabras de vida eterna. En la cruz sobre todo sobresale el silencio de Cristo. También tu silencio son o es para nosotros una palabra de vida eterna. para todos los que seguís la Santa Misa a través de la televisión muchos de vosotros enfermos mayores a veces con achaques con dificultades con humillaciones y con limitaciones mirad a Cristo especialmente en este tiempo de cuaresma abrazad la cruz de Cristo besad el crucifijo que tenéis entre manos y dadle gracias a Jesucristo que tiene palabras de vida eterna y que nos da esa vida con su palabra con su cruz y con su resurrección. Queridos hermanos de la asociación con vosotros estáis celebrando los 40 años a lo largo de todo este curso de vuestra constitución vuestro fundador tantos catequistas estáis aquí continuad vuestra tarea anunciando a Cristo crucificado aunque sea escándalo para muchas mentes o sea tontería para otros para nosotros es sabiduría de Dios lo débil de Dios es más fuerte o Dios manifiesta su fortaleza en su debilidad en la debilidad de su hijo hecho hombre en Belén o crucificado en la cruz igualmente a todos los demás que estáis aquí fieles laicos de la asociación Vicenta López Vicuña laicos o la asociación de Nazaret sois laicos en el mundo sed testigos de Cristo mirad miremos todos a Cristo crucificado solo en él encontramos palabras de vida eterna que así sea